¡Suscríbete al canal! Un convicto fugado. ¿El tío que robó el diamante a David Inglater? Un diamante de 40 millones de dólares. No me importa morir. Es importante que lo entiendas. David Inglater me tendió una trampa. Pretende que crean que no fue él. Solo quiere llamar la atención. ¡Eh, Nick! ¿Me estás viendo? Todo tuyo, colega. Yo voy. Ya sabes lo que hay que hacer. No te preocupes. Todos estarán pendientes de mí. Nick, estamos dentro. Ayúdame a entenderte qué va esto. ¿Hasta dónde llegarías para desenmascarar a quien te lo ha quitado todo? Nick, tenemos un problema. Encuéntrales. ¡Se te acaba el tiempo, Nick! Necesito que me creas. ¿De qué está jugando? Señores, tenemos luz verde. Esta es mi negociación. Necesitamos más tiempo. ¡Hasta o no os mováis! Hoy es el día que cambiará todo. Pase lo que pase.